Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es un trastorno del sistema inmunitario. Se va a identificar por dos síntomas principales o más frecuentes. Los ojos y la boca van a estar secos. ¿Sí? Totalmente secos. Muchas de las veces, esto es lo que le causa lesiones. Pues a los ojos y a la boca. Porque pues no tiene lágrimas. En el caso de los ojos y en la boca no hay saliva. Y quizás no lo sepa, pero las lágrimas y la saliva son antisépticos. O sea, protegen. Protegen aparte de que lubrican. Aparte de que tienen otras funciones, como en el caso de la saliva. Pues son líquidos antisépticos. O sea, protegen contra gérmenes, virus, bacterias, hongos, levaduras. Protegen para que no haya infecciones. Entonces, si no están presentes esos líquidos, las lágrimas y la saliva. Pues sí, están desprotegidos realmente, ¿no? Y también esta afección suele acompañar a otros trastornos más del sistema inmunitario. Puede ser la artritis reumatoide o puede ser el lupus. Entonces, síndrome de Sjogren afecta primero las membranas mucosas. Entonces, también va a afectar las glándulas. O sea, las membranas mucosas, lo que protege el revestimiento interno. Y también va a afectar las glándulas que producen la humedad en los ojos y la boca. Pues eso da como resultado que haya menos lágrimas, menos saliva. A veces no hay. Y por eso es que hay que dedicarle, pues, la atención suficiente para evitar consecuencias. Vamos a platicar también de eso. El síndrome de Sjogren se puede padecer a cualquier edad. Pero la mayoría de las personas que tienen este padecimiento son diagnosticadas cuando son mayores de 40 años. Este trastorno también es más frecuente en las mujeres. Entonces, se trata de atender el tratamiento. Primero que nada, tomando en consideración que es un trastorno del sistema inmunitario. Hay que ver los síntomas para poder reconocer, poder diferenciar o discriminar si es que se trata de otro padecimiento. Cuando es este, porque la estrategia varía bastante de cómo atender este tipo de padecimiento. Recordemos, los ojos están secos. Entonces, cuando están secos, es posible que los ojos te ardan, te piquen, o sientas como si tuvieras arena adentro, delirritados que están. Esos ojos, pues, están secos. Ahí se queda de boca. Y cuando ahí se queda de boca, pues, uno siente como que está llena de algodón, que está pastosa, que hay dificultad para, no solamente para pasar los alimentos, o sea, no solamente para tragar, sino también para hablar. Sí, a la persona que tiene este síndrome de Sjogren, pues, se le dificulta hablar por lo mismo de que tiene la boca seca. Ahora, pueden presentar, aparte de otros síntomas, otros padecimientos, no solamente es dolor articular. Sí, lo ven, las articulaciones están hinchadas, tienen rigidez. También hay inflamación de las glándulas salivales, sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula, o las que están delante de las orejas. Se siente, ¿no?, la molestia, la inflamación, están tumefactas, las glándulas salivales. Aparte en la piel hay erupciones. La piel está muy seca. Claro, también las mujeres experimentan sequedad vaginal. Incluso hay tos seca, hay tos persistente. O sea, la misma tos se activa porque, pues, está seco, ¿no? Bueno, seco el tránsito de las vías respiratorias del aire, está seco, ¿no? Entonces, se activa la tos y es muy persistente. La persona también se siente muy fatigada, extremadamente fatigada. Ese es el padecimiento. Está ahí descrito. Vamos a ver las causas. Pues las causas del síndrome de Sjogren es trastorno autoinmunitario. Sabemos que el sistema inmunitario en estas circunstancias ataca las propias células y tejidos corporales por alguna razón equívoca. Entonces, pues hay determinados genes, pero no es determinante. O sea, no es sentencia, ¿no? Porque también se necesita un mecanismo detonante. Algo que active. Por sí mismo, no. No solamente la carga genética, sino que también hay algo que detona, ¿no? Que activa. Que hace iniciar el padecimiento. Que puede ser una infección por un virus determinado. Puede ser por virus. Entonces, alguien que haya tenido una infección viral o una cepa bacteriana, o sea, una infección por bacteria también, puede activar. Entonces, en el síndrome de Sjogren, el sistema inmunitario primero ataca las glándulas que producen lágrima y saliva. Pero puede dañar otras partes del cuerpo, tristemente, ¿no? Hay que estar pendiente. Por eso hay que frenar el padecimiento en cuanto se pueda. Se entere uno. Pues ya, meterle ahí acción para que la solución evite que lleguemos a estas circunstancias donde hay más daño. Puede ser las articulaciones, ya mencionamos. La tiroides. Las personas llegan a padecer de los riñones, del hígado, de los mismos pulmones, de la piel también, de los nervios. Pues sí. Hay complicaciones, ¿no? Son inherentes a que no hay saliva, no hay líquido, ¿no? Que esté lubricando, que esté protegiendo, que esté defendiendo. En este caso, pues la nariz también se ve afectada, ¿no? Pues las mucosas o también en la boca pueden aparecer caries. Miren, la saliva ayuda a proteger los dientes de las bacterias que causan la caries. No hay saliva, está más propenso a contraer caries. Esto es en caso de que uno tenga la boca seca. Candidiasis también. Las personas con síndrome de Sjogren tienen mucha mayor probabilidad de padecer candidiasis oral. Es una infección por hongos en la boca, por cándida. Problemas de visión. Pues sí, hay sequedad en los ojos. Eso puede provocar hipersensibilidad a la luz. Visión borrosa. Daño en la córnea. Sí, se daña también la córnea. Otras afecciones también. Piense ser, pues, muy negativos en el caso, ¿verdad? Pues tenemos que mencionar más daños, ¿no? En los pulmones, en los riñones, en el hígado. Puede haber neumonía. Puede haber bronquitis. Y luego problemas en la función renal. Puede haber hepatitis y errosis del hígado. Sí, porque hay que recordar, ¿no? Que el sistema inmune se pone en contra. Entonces, estamos viendo los avances, en este caso, la involución que hace dañando. Entonces, existe el sistema inmune. No está a favor. Se desprogramó, podemos decirlo así, ¿no? Alteró su funcionalidad defensiva y pasa a la ofensiva. Sí, hay plantas que están para eso, exactamente. Para que el sistema inmune, pues, al ser estimulado apropiadamente a través de las plantas que encausan en la dirección correcta, o se hacen que de vuelta y pasen nuevamente a defender el sistema inmune. Sí, se llaman plantas inmune estimulantes, por supuesto que hay. Esas plantas inmune estimulantes, pues sí, forman parte de nuestra fórmula principal. Hay plantas que también, de inmediato, vienen con la solución. Se llaman plantas cialagogas, la acción terapéutica cialagogas. ¿Qué significa? Pues que van a ayudar para que haya líquido en la boca, ¿no? En los ojos, se esté estimulando glándularmente a las glándulas que están encargadas. Que bueno, aunque nos dicen que finalmente terminan con destrucción, pues aquí lo que hace la planta es buscar la regeneración, frenar el daño, estimularlas para que produzcan de acuerdo a su papel. Saliva. Lágrimas. Moco, porque también la nariz se ve afectada. Entonces, es bueno que una fórmula herbal se utilice porque de inmediato, pues, estamos viendo el beneficio, ¿no? No podemos decir que conozcamos la causa del síndrome de Sjogren. Esa es etiología desconocida. Entonces, la existencia en los pacientes con síndrome de Sjogren, de algunas alteraciones, pues sí, del sistema inmune. Entonces, esto es lo que hace pensar que sea una enfermedad autoinmune. El desencadenante, pues, ya vimos que puede ser una infección viral, bacterial, lo que sea, algo de tona, ¿no? Entonces, más frecuente en mujeres, ¿en qué proporción, no? Eso es bueno saberlo. Hasta nueve veces más frecuente que en los varones. La edad promedio en las mujeres es de 30, 50 años de edad. Puede afectar a mucha gente, ¿no? Hasta el 1% de la población, pues es realmente un número importante, ¿no? El 1%, imagínese. Puede aparecer este síndrome de Sjogren en personas que ya padecen enfermedades reumáticas, como la artritis reumatoide. En este caso, se denomina síndrome de Sjogren secundario. Habrá que tener cuidado, ¿no? Esa sequedad ocular. Por la afectación de las glándulas lagrimales, pues sí, producen picor, es cosor. Esa sensación de que hay arenilla, ¿no? Ese dolor ocular. Ahora, en la sequedad oral se manifiesta porque da sed, exactamente. Le da sed a la persona, pues el cuerpo exige líquido, ¿no? Pero también tiene dificultad para la masticación. Tiene escozor en la lengua, esto se narraza con la uña, pero pues no. No hay alivio. La lengua puede estar enrojecida. Y sí, una mayor incidencia de caries dentales. Se va a presentar, habrá que tener visitas regulares, ¿verdad? Con la persona que atiende los dientes. Se presenta una sensación de sequedad nasal, o sea, la nariz. También se presenta la tos. Es que se seca el árbol respiratorio. Incluso, pues, ahí se queda vaginal con prurita, ¿no? Dolor en agraciones sexuales. Y pueden presentarse otro tipo más de padecimientos, ¿no? Están asociados a esta enfermedad. En algunas personas, ya mencionamos, ¿no? Puede existir afectación del pulmón, de los riñones, del sistema nervioso. O sea, sigue avanzando si es que no atendemos. En etapas precoces, no atendemos este padecimiento con una buena formulación herbal. Quedan resultados estupendos, por supuesto. Hay plantas excelentes. Vamos a platicar, de hecho. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces de cómo atender debidamente este padecimiento. Tenemos ese problema, ¿no? De que están los ojos secos, la nariz seca, la boca seca. La mucosa no es afectada. Sí se ve sin fluir los líquidos corporales, ¿no? Que se necesitan para que todo esté en orden, protegido, funcionando. Decimos, utilizamos plantas que son cialagógicas para que empiecen a fluir los líquidos que, por alguna razón, pues están ausentes. Tenemos que estimular las glándulas encargadas de ello, de producir esos líquidos. Entonces, aquí va la fórmula, ¿no? Utilizamos estimulantes glandulares también. También hay que proteger las mucosas que creen que en las plantas existen esas acciones terapéuticas, plantas mucoprotectoras, protegen las mucosas cuando están agredidas, inflamadas, irritadas, ulceradas. Qué bueno, ¿no? Que hay esa acción terapéutica que es muy valiosa. También, pues, hay estimulantes de la mucosa. Son otras acciones terapéuticas que se encargan de regenerarlas. Porque a veces se van desgastando. Pues sí, a veces están ulceradas, heridas, las mucosas, ¿no? Por ejemplo, en el estómago que aparece en las ulceras en el tubo digestivo. ¿A qué se debe? A que las mucosas van cediendo, ¿no? Van adelgazándose, adelgazándose hasta que desaparecen y entonces los ácidos o cualquier otro agresor biológico, pues, se agrede, carcome, crea, pues, la llaga, ¿no? y finalmente, si no se sigue atendiendo la perforación. Se va al contenido digestivo y eso provoca una septis terrible, ¿no? Una infección terrible en toda la cavidad abdominal. Entonces, en este caso, pues, pasa lo mismo. Tenemos que proteger de inmediato que haya mucosa que esté en buenas condiciones. Entonces, por eso es que agregamos mucoprotectores. Antes que nada, que nada siga dañando. Luego estimulamos la formación, la creación de nueva mucosa. Vamos a utilizar plantas inmunostimulantes porque ya vimos que el padecimiento tiene que ver con el sistema inmuno y hay que restablecerlo. Que esté nuevamente a punto y que esté a favor, que no esté en contra. En la piel también, ya vimos que afecta la piel, ¿no? Se pone reseca con granos, o sea, con erupciones. Y esa tos seca persistente, bueno, porque la mucosa también se fue desvaneciendo. Entonces, tenemos que restablecer todo y a mí al mismo tiempo atender el padecimiento. Una orquesta de funciones con las plantas que cada una de estas funciones en esta orquesta biológica de atención al paciente da resultados buenos, excelentes, muy certeros. Una planta que utilizamos, vamos a las plantas ya, ¿no? Ya tenemos la estrategia, ya tenemos debidamente establecidas cuáles son las acciones. Vamos a ver qué planta cumple con la mayoría de estas acciones terapéuticas para que sea la elegida, ¿no? Yo generalmente elijo el cardamón, una planta de la India, ¿no? De esa medicina muy antigua que tiene más de 5.000 años de estar utilizándose, ¿no? en ese país India. Pero que ahora pues está en todo el mundo, donde quiera la encontramos, porque aparte pues tiene unas funciones en el arte culinario estupendas, porque exactamente provoca, ¿no? Que se haga agua a la boca, ¿no? Decimos coloquialmente, o sea, que fluya, ¿verdad? La saliva. Entonces, pues esto a los chefs les encanta, ¿no? Que siempre le ponen a sus postres, a sus comidas, a sus ensaladas, a sus bebidas, porque también cardamomo, ¿no? A veces hasta hay unos secretos por ahí en el arte culinario, ¿no? Por ejemplo, a veces gente que es de buen comer pide un café turco. Bueno, no es que venga de Turquía, ¿no? Sino que le agregan digamos unas cuatro semillitas de cardamomo. Sí, ese es el truco, ¿no? Y entonces cambia su sabor, su aroma, su esencia y entonces tiene un efecto favorecedor en las papilas gustativas, muy grato, ¿no? Bueno, les platico esto para que asocien cómo es que se utiliza el cardamomo desde tiempos ancestrales con tanta eficiencia exactamente para esto, ¿no? Para estimular las glándulas que además tiene más propiedades, un sinfín de propiedades de las cuales vamos a platicar el día de hoy y de las principales sobre todo. Muy aromática la planta, ¿no? Decimos carminativa quiere decir pues que cualquier problema digestivo lo atenúa, ¿verdad? Porque es carminativa, es carmena bien el intestino como decimos coloquialmente lo alacia, ¿no? Bonito. Entonces es refrescante, fíjense. Refrescante quiere decir que pues para la sed la atiende bastante bien. Hay gente que tiene una sed exagerada que es lo que pasa también con estas personas que ya tomaron agua pero que su cuerpo sigue exigiendo porque no exactamente agua lo que quería era un líquido que se genera en el propio cuerpo como en este caso las secreciones pero no hay entonces se queda como conectado el aviso de que quiere agua, agua, agua. Bueno, ya atenuamos nuestra sed en este caso no justificada con una planta refrescante que es el cardamomo. Sí, no la apaga totalmente lo exagerado nada más le corta ahí y además se queda con una sed regular la persona que atenúa exactamente utilizando cardamomo y tiene varias aplicaciones infinitas podríamos decir porque tan solo yo he clasificado más de 100 acciones terapéuticas imagínense nada más entonces la cantidad que tiene vamos a escuchar a Rubén que nos platique más de las acciones principales son muchas pero las principales sí las podemos escuchar en breve tiempo así que adelante te escuchamos y bienvenido Rubén gracias por la invitación maestro efectivamente el cardamomo tiene una infinidad de bondades terapéuticas para la salud el cardamomo tiene propiedades antiinflamatorias los médicos tradicionales de la India aprovechan desde hace mucho mucho tiempo desde tiempos ancestrales el cardamomo para calmar el dolor intenso que se llega a presentar en la boca del estómago el dolor intenso que se presenta en los intestinos el cardamomo asienta muy bien la digestión los pacientes refieren sentir como una bola en el estómago como un atascamiento en el estómago incapacidad para eructar sudoración fría y vómitos el cardamomo hay que utilizarlo para fortalecer el sistema digestivo además el cardamomo se emplea con gran éxito contra las digestiones lentas digestiones que son muy pesadas que son muy perezosas hay que utilizar el cardamomo es una planta medicinal que fortalece muy bien el sistema digestivo y desaparece el mal aliento elimina la litosis un problema que llega a ser muy molesto el cardamomo se utiliza ampliamente para estimular el apetito además de que estimula el movimiento intestinal estimula los intestinos para que trabajen de manera precisa para que trabajen de manera correcta y absorban bien los nutrientes el cardamomo es un excelente recurso herbolario para calmar los gases intestinales además el cardamomo es una planta muy valorada muy apreciada para la salud de la boca ya desde los tiempos de los egipcios antiguos ellos mascaban masticaban las semillas de cardamomo para cuidar y para limpiar sus dientes además para eliminar las caries dentales es una planta extraordinaria por otra parte el cardamomo eleva el vigor en la persona aumenta la fuerza incrementa el estado de ánimo sobre todo en personas que ya están muy desmejoradas en personas que ya están muy enflaquecidas en personas que presentan los ojos hundidos la cara muy pálida aquí la solución totalmente natural que energetiza la persona que vigoriza la persona es una planta que por otra parte tiene poderosas propiedades afrodisíacas una planta que se tiene en alta estima para combatir la disfunción eréctil y problemas en el hombre en la mujer donde ya no haya deseo sexual el cardamomo se emplea en medicina tradicional para atender también problemas de las vías respiratorias ya que tiene una acción que en herbolaria le llamamos una acción expectorante es decir desaloja el exceso de flemas en el pulmón flemas que pueden ser muy pegadas flemas que pueden ser muy densas muy elásticas incluso flemas que pueden ser muy envejecidas aquí el cardamomo las desaloja las expulsa del organismo el cardamomo también se utiliza para eliminar el dolor de garganta la irritación de garganta ese cosquilleo en la garganta que llega a ser muy molesto para eso vamos a utilizar el cardamomo que también alivia la tos de manera muy rápida esa tos fuerte esa tos persistente incluso la persona no puede dormir porque todo el tiempo está tosiendo hay que utilizar el cardamomo que tiene también esta acción terapéutica que es antitusígeno es decir calma la tos y permite que la tos sea productiva por otro lado el cardamomo se utiliza para limpiar y para lavar los intestinos elimina adherencias que se llegan a acumular suciedades que se llegan a acumular en los intestinos para eso vamos a utilizar el cardamomo que también limpia y lava el sistema digestivo el estómago principalmente vamos a utilizar esta maravilla de planta que es el cardamomo también lo pueden utilizar las personas que tienen dolor al orinar ardor al orinar la persona presenta una orina amarillenta una orina turbia una orina muy espumosa hay que utilizar el cardamomo para la persona que orina de poco a poco de chorrito a chorrito presenta un fuerte dolor en cintura un fuerte dolor en espalda baja el cardamomo quita lo hinchado de los riñones además de que limpia perfectamente los conductos renales adelante maestro vamos al corte regresamos bien le recordamos que si usted requiere una fórmula nos llama la elaboramos y se la enviamos pronto para esto necesitamos que cuando nos solicite su fórmula también nos proporciona un correo electrónico para que le llegue si no como bien nuestra fórmula la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí la puede ver la puede descargar la puede reemviar a alguien que no tenga fórmula y que usted considere que necesita una o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que le llegue a su casa le llega pronto y además el envío no cuesta conviene la página para que la visite entonces es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel o también puede comunicarse a través de facebook por las redes sociales con el ángel de tu salud en méxico el ángel de tu salud en méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría herbolaria en Pachuca Hidalgo calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera ahora tenemos el número telefónico 771 719 9790 771 719 9790 NKTPEC tienda autorizada de reciente apertura avenida insurgentes número 8 en San Cristóbal centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal el teléfono anotamos 55 57 70 70 68 40 55 57 70 68 40 en la Ciudad de México centro histórico en la calle 5 de febrero número 48 casi esquina colmesones a una cuadra de la farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro cercano Pino Suárez este es en la calle Soledad la siguiente de reciente apertura también Soledad calle Soledad esto es calle Soledad número 81 letra D colonia Merced centro entre la avenida anillo de circunvalación y calle Limón a media cuadra de la iglesia de la Soledad el metro que queda cerca es metro candelar y el teléfono 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 ahora en Etzahualcóyot tienda autorizada Etzahualcóyotl Estado de México avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 colonia Evolución a cuadra y media de la glorieta del Coyote con dirección al Mexibus junto a la lavandería Aquamatic anota el teléfono 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 en circunvalación estás en la ciudad de México en la ciudad de México avenida anillo de circunvalación número 1016 letra colonia merced palbuena entre juan cuamate y adolfo currión y a cuadra y media de la estación del metro estación merced y el teléfono anotamos 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 son los teléfonos bueno ahora vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día para el síndrome de Sjogren bueno hay que describirlo no para comprenderlo bien pues es cuando los ojos están secos y es posible que los ojos arden se sienta picor o como si tuviera uno arena adentro también por sequedad de boca cuando la boca se siente algodonosa pastosa pues si está seca no hay dificultad para tragar o para hablar se presenta en ocasiones dolor articular hinchazón y rigidez inflamación de las glándulas salivales sobre todo las que se ubican debajo de la mandíbula y delante de las orejas puede haber erupciones cutáneas o piel seca hay sequedad vaginal tos seca persistente y fatiga prolongada más o menos esos son los principales síntomas para determinar pues que las glándulas no están fluyendo líquidos corporales y hay que activarlas bien anotamos que plantas son para esto utilizamos nuez moscada a jengibre san nicolás del monte mora de árbol pimienta de bejuco cardamomo nuevamente nuez moscada a jengibre san nicolás del monte mora de árbol pimienta de bejuco cardamomo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor pues si se toma como agua de uso hay que utilizar unas gotas las de miel melipona son muy buenas hay que aplicarlas para evitar que haya infección sobre todo para que haya debilidad visual y demás que acontece con el padecimiento una gota en cada ojo y así estamos protegiendo bien de manera natural nuestra vista para que no haya daño sí para por ejemplo la sequedad nasal que a veces no se puede ni respirar podemos utilizar las gotas de poleo también muy buenas y luego para despejar en la garganta la boca pues podemos utilizar para ese caso el aceite de cuatro ladrones si medio goterito se pone en la lengua la lengua se pone como cucharita y se deja no nos protege bastante bien y nuestro té nuestro tratamiento pero estoy dando otras otros recursos para pues ir atendiendo toda la vez si es que se presenta más en alguna parte pues es el recurso que se requiere bueno y también en la secada vaginal se utiliza el ñame silvestre hay un lubricante de ñame silvestre se utiliza y da muy buenos resultados o con CBD también excelente así aceite lubricante vaginal con CBD bueno ahora los suplementos utilizamos pitán pitanga con crisantelo flor cónica con serina eufrasia aceites de omega 3, 6 y 9 nuevamente pitanga con crisantelo flor cónica con serina eufrasia aceites de omega 3, 6 y 9 una cápsula de cada uno se toma antes de cada alimento una de cada uno antes de cada alimento ahora el elixir que es para sistema inmune y por supuesto para estimular glandularmente pues lo que está en disfunción el elixir calanchoe el elixir calanchoe lleva esta planta excelente ¿no? para este caso y la clave es 18-0-3 clave 18-0-3 se toma un vasito dosificador en la mañana y otro vasito dosificador antes de acostarse uno en la mañana otro más antes de acostarse diariamente bueno la fórmula está completa vamos al corte regresamos bien continuamos estamos platicando acerca de cómo atender debidamente pues este tipo de padecimientos de manera natural de manera bondadosa vamos atendiendo todo a la vez es un conjunto de síntomas de síndrome por eso es síndrome porque pues de varios sistemas ¿no? te nos van amontonando los síntomas y pues hay que resolverlo pronto bueno entonces vamos a iniciar ya el contestar las llamadas telefónicas para hacer fórmulas con gusto lo hacemos iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Carmen Mora Quiroz Carmen adelante te escucho mire doctor buenos días buenos días adelante este mire tengo ya como año y medio sí ese este amanecí primero estaba me quitaba ya le voy a esto primero que se hacía me quitaba mi prótesis porque tengo dentadura dentales sí este y empezaba yo a salivar mucho sí después de esa saliva me ardían mucho los carrillos y los interior de los labios sí un día amanecí con los labios sumamente hinchados sí muy hinchados entonces fui al dentista y le dije que pues a lo mejor tenía yo un hongo o alguna otra enfermedad sí entonces él me revisó me revisó la boca le enseñé la dentadura como la limpiaba y todo no dice pues no tiene usted ninguna infección ni ningún hongo dice se ve su boca muy limpia le digo entonces porque amanece así dice tal vez sea baja de de ay se me olvida el nombre bueno ahorita me acuerdo entonces este me mandó una una este que me la echara yo en los labios sí este me la puse toda una grande me la tome y se me quitó lo hinchado pero los labios se me siguieron muy resecos ardiéndome la lengua y ardiéndome la parte inferior de los labios y los cabrillos sí entonces me mandó un este un enjuague que se llama beniflante carmelita me gustaría que me dijeras tus síntomas de hoy ajá que es lo que tienes hoy para que atendamos lo que tenemos hoy ahorita amanezco siempre con los labios muy rojos rojos correcto que más y muy secos secos también alrededor de mi boca amanezco rojo como con puntos rojos sí con puntos rojos va a quedar dermatitis sí me duele la punta de la boca sí los labios muy secos bueno y este y el ojo el ojo izquierdo sí amanece con esas adenillas que dijo usted ahorita en el programa bueno qué edad tienes carmelita sí qué edad tienes tengo 87 años y meses vamos ya le iba a decir 48 años si te estabas quitando muchos te vas a quitarte cuando mucho unos dos bueno y qué cuánto pesas peso 48 kilos 48 no has bajado de peso no bueno está bien y tu estatura mi estatura que pues ahí varía unos 48 o unos 52 y de ahí no pasa bueno te voy a hacer tu fórmula para que te sientas bien no tengas más problemas en tu boca con tu salivación y demás te recuperes bastante bien y aparte te fortalezcamos como debe de ser bien anotamos entonces utilizamos lo siguiente utilizamos la copati diente de león flor cónica utilizamos castilleja salsa parrilla de puebla hojas de guayabo fue así entonces la copati diente de león flor cónica castilleja salsa parrilla de puebla hojas de guayabo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarlo pues como agua de uso si se te va el apetito entonces tómalo después de cada alimento no tiene mal sabor no hay problema bien entonces ahora suplementos omega 3 hipericón utilizamos también chía jalea real liofilizada fue lo siguiente omega 3 hipericón chía jalea real bien estas cápsulas una de cada una de las tomas antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con daniel buenos días doctor daniel adelante te escucho que tal pues fíjese doctor que he tenido durante ya varios años un dolor en la nuca dolor en la nuca con ajá con mareo con mareo como ligero y de repente dolores de cabeza y todo de alguna manera lo destaca las pantallas móviles es como que se me hace una intolerancia a ver dispositivos móviles como el celular la computadora me empieza a generar este dolor que más ya me he hecho varios estudios me han hecho resonancias magnéticas tomografías radiografías afortunadamente todo está bien en los tejidos órganos todo bien pero bueno sigo con este este problema bueno solamente cuando te pones enfrente de los dispositivos verdad en otros casos no la mayoría de las veces no a veces si amanezco con un poco de dolor en la nuca o el mareo pero al parecer las pantallas o los dispositivos móviles me caso con una especie de resaca y me genera este dolor que se me queda durante bastante tiempo bueno pues hay que atenderlo entonces la radiación de esos aparatos en la que se está afectando vamos a neutralizarlo vamos a evitar que haya daños ¿qué edad tienes? tengo 38 años ¿cuánto pesas? peso 70 kilos 70 sí ¿estatura? 1.75 1.75 bueno pues eso es lo que vamos a atender ¿no? principalmente la molestia por la radiación de aparatos electrónicos que no haya secuela bueno entonces vamos a utilizar nuestra fórmula lleva lo siguiente lleva telacandón lleva hojas de frambuesa endivia albahaca mercadela también claro mirto rojo fue lo siguiente voy a mencionar de nuevo telacandón hojas de frambuesa endivia albahaca común mercadela mirto rojo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento antes de cada alimento suplementos ahora utilizamos lo siguiente utilizamos foti vamos a utilizar damiana de california con citrulina castañal bravo si hace falta y utilizamos chicalote fue así entonces foti damiana de california con citrulina castañal bravo chicalote bien de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me de gusta atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rubén gracias por su participación gracias profesor bien me despido con un proverbio hindú no hay bueno en este caso el proverbio es por el tema no planta de la india entonces proverbio hindú hay dos lobos que siempre están luchando uno es oscuridad y desesperación el otro es luz y esperanza cual gana aquel al que alimentas hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud el ángel de tu salud